Las Olimpiadas Sanitarias son un evento que se realiza hace 15 años y en donde la amistosa competencia es una excusa para enriquecer protocolos técnicos entre las empresas y medir la agilidad de cada una de ellas. Van los equipos de las empresas prestadoras de servicios públicos específicamente de agua y tienen que armar redes de acueducto, alcantarillado, tienen que armarlas sin errores, en tiempos óptimos, entonces hay ciertas características que si no cumplen los descalifican. Por primera vez Aguas y Aguas logró ser campeón en este evento nacional. Nuestro equipo Aguas y Aguas quedó campeón de las Olimpiadas Sanitarias la semana pasada por primera vez en todo Colombia, por encima de EPM y de Micali. La gerente afirmó que este tipo de eventos ayudan a posicionar la empresa en el país y mostrar la calidad del servicio de Aguas y Aguas.